Música Profesor Cortón Pichardo, soy director de aquí de la Academia Rigoleta. Sí, miren, estos eventos, a ver, cada año nosotros hacemos conciertos con las agrupaciones corales que tenemos aquí en Zitácuaro. O sea, son tres agrupaciones. Una es el Cuarteto O Mayo, es un cuarteto, cuatro personas, está bajo mi cargo. Está la Sociedad Coral Wagner, es un coro un poco más grande. Está bajo el cargo de la maestra Gabriela Ramírez. Y tenemos también el coro monumental Amichi, también está bajo mi cargo. Ahí son más personas, son cerca de 50 personas. Entonces, son tres agrupaciones que cada año presentan conciertos con música coral, música clásica, música, digamos, más popular. En esta ocasión tenemos un concierto próximo que es el día 10 de noviembre, aquí en la Parroquia de los Remedios, a las ocho y media de la noche. La entrada es libre, es gratuita. Y en esta participan las tres agrupaciones. Primero se presentan de manera separada, cada una de las agrupaciones. ¿Cualquier persona? Sí, cualquiera, sí, la entrada es libre, va a ser ahí en la Parroquia de los Remedios. La hora, pues bueno, sí es un poquito tarde, pero bueno, ahí está fuera de nuestro control, pues, porque es por cuestión de las actividades de la iglesia, que no podemos tener un horario más temprano, pues. Sí, pero este, procuramos, o vamos a procurar empezar justo a las ocho y media, sí. El programa no es muy largo, durará una hora, hora y fracción, sí. Este, sí es importante, este bueno, es importante el evento porque de alguna manera son agrupaciones corales que ya tienen años de estar trabajando. La que tiene más, bueno, más bien menos tiempo es el Grupo Amichi, sí, ahorita tiene, va para dos años de su creación. Esta agrupación, también es importante que las personas la conozcan, que la escuchen, porque es una agrupación, en primer lugar, que fue creada pensando en que las personas, digamos, de esta población tuvieran acceso a ser parte de esta agrupación coral, sí. Obviamente se requieren unos requisitos, ¿no?, que puedan entonar, etcétera, etcétera, pero fuera de eso, igual, o sea, hasta el momento no tiene ningún costo. Esta agrupación, igual, o sea, está subvencionada o financiada por la familia Medina, sí. O sea, este Ramón Medina y su papá, el señor Gregorio Medina, ellos son los que están de alguna manera financiando para que esta agrupación pueda estar funcionando, sí. Entonces, de alguna manera, pues es una agrupación que sí, sí es importante que la gente la conozca, ¿no?, porque mucha gente a lo mejor tiene interés en el canto, pero a veces no haya. Sí, en ocasiones se han integrado en otros instrumentos, pero normalmente, de forma, vamos así, digamos, práctica y funcional, se hace con el piano. Bueno, ¿qué tipo de música clásica? Es música coral, música coral clásica, este, digamos, algunas obras clásicas, algunas obras que, bueno, le llamamos clásico a la música que no es, digamos, no la consideramos como popular o sin popular, ¿no? Aunque muchas veces la música, pues obviamente no es clásica, no tiene mucho tiempo que fue compuesta, pero la llamamos así porque es compuesta en ese estilo, en ese género clásico, ¿sí? Y música popular, sí, las agrupaciones igual presentan, van a presentar algunas piezas que están en ese rango, popular, sí. ¿Algunas piezas que nos pueda mencionar que...? Pues está como Bésame Mucho, Alma Llanera, este, el Día que las Lluvias, sí, también es popular, la de Búscalo Más Vital, que es una pieza de la película del Libro de la Selva. De ahí para allá, pues también se presentan obras que están, repito, un poquito más elevadas, pero que no se consideran como clásicas, ¿sí? Y se van a presentar algunas obras que sí están definitivamente en el rango clásico, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna obra de Sinfónica de Carmina Burana. Platíquenos ahorita dónde nos encontramos. Ahorita estamos aquí en las instalaciones de la Academia Rigoleto, sí, estamos en una de las áreas de trabajo de la Academia Rigoleto. Bueno, sí, ya lo había comentado en la entrevista anterior, la Academia Rigoleto, nosotros trabajamos nada más en clases individuales, no trabajamos clases grupales, todas las clases son individuales, o sea, con una persona a la vez, nada más, ¿sí? También, este, de hecho, comentábamos en la entrevista anterior que, bueno, recientemente hicimos una demostración de uno de los alumnos que acreditó su cuarto nivel de piano. Entonces, los horarios generalmente, pues van a ser en la tarde, por las tardes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos de los jóvenes, a las personas que quieren estudiar, pues van a la escuela por la mañana, entonces la gran mayoría, pues se inclina más hacia los horarios despertinos. ¿Esto cómo se toma por cursos o cada qué tiempo? Sí, bueno, miren, las áreas, vamos a hablar, por ejemplo, de una de las áreas, piano, por ejemplo. Los alumnos que se interesan en el piano tienen la condición, vamos, de que tienen que aprender solfeo, o sea, tienen que aprender a leer, ¿no? Entonces, es una de las condiciones. Sí, o sea, ya comentaba anteriormente que no manejamos aquí en el ámbito lírico, no. Todo tiene que ser a través de nota, o sea, como debe de ser, pues académicamente. Y de ahí el alumno inicia con, pues, con sus métodos que tiene que llevar, método de solfeo, método de piano. El tiempo, no hay un tiempo determinado, o sea, no hay un tiempo que digamos, no es que es un año o dos años, no, sino es en razón del libro, del método. O sea, hay alumnos que, por ejemplo, un método de piano, si tiene mucha capacidad y estudia bastante, digamos, en seis meses ya acreditó su primer método de piano, que es su primer nivel, ¿sí? Hay alumnos que tardan más, ¿sí? Entonces, es en razón del avance que va teniendo en los niveles que están establecidos en piano, ¿sí? Que a veces no siempre es por método, a veces ni siquiera es por método, a veces en razón de piezas, piezas sueltas, ¿sí? Pero que implican un nivel que se requiere para poder tocar esas piezas. Entonces, así es como ellos van acreditando. Entonces, no lo hacemos por tiempo porque, porque los alumnos, repito, a veces por sus estudios que tienen, en sus estudios oficiales que tienen las escuelas, pues no tienen suficiente tiempo para estudiar. Entonces, así ellos van determinando su avance, ¿sí? De si hay alumnos que en seis meses, otros en ocho meses, en fin, cada método implica un tiempo distinto, ¿no? ¿El costo por sesión o...? No, son costos que se dan mensualmente. Bueno, tenemos los dos sistemas. El sistema con horario fijo, que es para las personas que tienen una clase, digamos, cada lunes, cada lunes, cada lunes, tienen que estar asistiendo a sus clases y de manera continua. Y para las personas que, por ejemplo, hay personas ya adultas que quieren estudiar, pero que por cuestiones de trabajo o por horarios irregulares que tienen las actividades, no pueden estar en un horario fijo o continuo. Entonces, tenemos los horarios abiertos. En estos casos, ellos, por ejemplo, nos llaman, digamos, uno o dos días antes, agendamos su clase, vemos en qué tiempo puede darse la clase y él toma su clase. Y de ahí, él decidirá si lo toma a la semana, al mes, a los dos meses o en el tiempo que él pueda o quiera. Es el horario abierto, ¿no? Entonces, así es como manejamos. ¿Cuál es la invitación a la gente, a los itacuarenses? Pues, pues igual, o sea, digo, en general, pues que se acerquen a las actividades culturales, ¿no? Digo, porque, digo, acá mi arreguleto, pues no es el único lugar, ¿no? Está aquí, está la Casa de la Cultura, está una escuela de iniciación, hay muchas academias aquí de danza, de música, de pintura. Entonces, no importa el área, es importante que los padres, pues en este caso, pues lleven a sus hijos a que estudien actividades artísticas, porque son muy importantes. La formación de ellos es sumamente importante, ¿sí? Ya comentaba yo que, por ejemplo, en las áreas musicales o de otras áreas artísticas, muchas veces el que el alumno haga un estudio formal no es porque se vaya a dedicar a eso, ¿no? Porque a veces tenemos esa idea. No, pues es que mi hijo no se va a dedicar a esto, no, no importa. No se trata de se va a dedicar o no, es parte de su formación, ¿sí? El que se dedique o no, eso ya es secundario, ¿sí? Pero como parte de su formación, sí, pues es un complemento muy importante para ellos, sea en el área que sea o en la institución, el lugar que sea. O sea, lo importante es que aquí en Cita Cuargo, pues la cultura tome más vuelo, más fuerza, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ocupar y llenar las instituciones o los espacios que están, porque sí hacen falta, ¿no? Sí, que se llenen esos espacios. Entonces, ¿algo más que quiera decir? Pues no, nada más, pues bueno, cerrar con el evento este que tenemos el próximo 10 de noviembre, pues que asistan, ¿sí? Y recordarles que tenemos este sábado el otro evento, que es en beneficio del santuario, de los perritos que tienen ahí, ¿sí? De los peluditos, vaya. Es un colectivo que se hizo, es un concierto de canto, son varias personas, 12 personas que van a participar cantando, ¿sí? De manera individual, claro está. Y el donativo es de 50 pesos, entonces, ahorita todavía, porque el cupo es limitado, son nada más 100 personas que van a asistir a ese evento. ¿Si nos puede decir el lugar y a qué hora va a ser ese? Va a ser en la Casa de la Cultura Francisco Bernal, es la Casa de la Cultura que está a espaldas de la Escuela de Basámano, ¿sí? Ahí, ahí sería el evento a las 6 de la tarde, ¿sí? Este próximo sábado. Igual, o sea, todavía hay boletos, los boletos pues están viniendo en la Clínica San José, ahí tienen boletos, en la Clínica Kirman, también con Quiro, también, en la Casa de la Cultura, de hecho aquí en la Academia también, en la, ¿cómo se llama? El negocio de hamburguesas Pepes, también ahí tienen boletos, ¿sí? Entonces, para que todos están a tiempo. Sí, porque luego ya se acerca el tiempo y hay personas que van a querer asistir y no van a poder porque ya no va a haber cupo, ¿no? Entonces, pues que estén sabidas que si el cupo es limitado, entonces que aprovechen ahorita. Ok, muchas gracias. Sí, al contrario de ustedes, muchas gracias por el espacio.